Sogamoso Tierra del sol y el acero De los muiscas y del fondo De la cuna boyacense y de un pueblo laborioso Del caracol emplumado Y del museo arqueológico Del cacique Sugamusi Del frailejón y el joropo De los tampos florecidos Pecundos y victoriosos Por tal de ya no eres tú mi querido Sogamoso Doctor Sandro Condía Alcalde de Sogamoso Gracias por impulsar nuestra música llanera ¡Vamos pa'lante! ¡Suscríbete al canal! Trae el néctar de las flores de la palma y del corozo Del mastranto sabanero Del guarataro y el yopo Del guayacán y el zarrapio Del samán y el pumarroso Por la música llanera Pa' mi lindo Sogamoso ¡Ay Sogamoso! Tierra de auge y progreso De la raza y de los toros De las mujeres bonitas Con un corazón de oro De una plaza principal Con su cátedra al de adorno De la caliza y el mármol De la historia y sus tesoros Hay piedra de la paciencia Convierte en canto a su lloro Virgencita de la opronde Que a mi Sogamoso Enero El órgón en tu ONG ¡Nos loag abrir! De la muerte De la muerte Y su sol